¿Qué es la UNESCO? Su regreso como miembro número 194 de la UNESCO se produce en un contexto de rivalidad creciente con una China que desea transformar el orden multilateral internacional que data desde la Segunda Guerra Mundial. Y los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitaron aplazar el juicio por el caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Florida. La manifestación por la defensa es un claro rechazo a la petición del fiscal Jack Smith de llevar a cabo el juicio contra Trump en diciembre. En una presentación a última hora de este lunes, los abogados defensores de Trump dijeron que el caso era extraordinario, con un gran volumen de documentos y material de archivo para poder ser revisado, mientras el expresidente lidera la carrera por la nominación de la República a futuro presidente donde compite con Joe Biden. Citaron desafíos para seleccionar jurados y preocupaciones sobre si obtendrían juicios justos si se programa antes de las elecciones de noviembre de 2024. Lluvias extremas y repentinas forzaron el cierre de carreteras y generaron inundaciones catastróficas en la región del Valle de Hudson en Nueva York, dejando al menos una persona muerta tras ser arrastrada por la corriente. Ángela González de La Voz de América con los detalles. Lluvias extremas y repentinas forzaron el cierre de carreteras y generaron inundaciones catastróficas en la región del Valle de Hudson en Nueva York, dejando al menos una persona muerta tras ser arrastrada por la corriente. Ella estaba tratando de salir de su casa debido a la repentina inundación y no lo logró. Lo que sabemos es que trató de cruzar con su perro y fue literalmente arrastrada por la corriente. Unas 13 millones de personas están bajo alerta por inundaciones en el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Si dice que va a estar lloviendo, que va a haber truenos, relámpagos, yo no voy a salir, porque ya eso creo que sería una indiscreción de mi parte, porque si algo me pasa tienen que mandar gente a rescatarme a mí. Cientos de vuelos en aeropuertos, incluidos la Guardia en Nueva York y Logan en Boston, fueron cancelados a consecuencia y Antrax suspendió el servicio de trenes entre Albany y la ciudad de Nueva York. Las autoridades evalúan el alcance de la destrucción. Estos son fenómenos meteorológicos sin precedentes que siguen golpeándonos una y otra vez. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro comportamiento como planeta, como país, como Estado y en nuestros propios hogares. Ciudades en Nueva Inglaterra, Massachusetts y Connecticut que podrían recibir hasta 12 centímetros de lluvia se encuentran bajo vigilancia por inundaciones severas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En España, activaron este martes la alerta roja por el riesgo extremo ante las altas temperaturas que se registran. Y a propósito de la ola de calor intenso, trascendió que el año pasado más de 61 mil personas fallecieron en esta misma temporada por el clima que no estaba tan caliente. Más de 61 mil personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. El estudio fue publicado el lunes en Nature Medicine. Según el informe elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona, el continente podría enfrentarse a más de 94 mil decesos debido a las oleadas de calor en 2040. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo de 2015 a 2022, en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. A partir de esos datos construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival del año pasado. En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61 mil 672 decesos atribuibles al calor en Europa y una ola de calor particularmente intensa entre el 18 y el 24 de julio provocó 11.637 muertes. Y rescatistas españoles rescataron a 86 migrantes de origen subsahariano que iban a bordo de una precaria embarcación cerca de las costas del archipiélago atlántico de Canarias. La información fue dada a conocer por el Servicio de Guardacostas de Salvamento Marítimo. Un grupo de 86 migrantes de origen subsahariano que iban a bordo de una precaria embarcación cerca de las costas del archipiélago atlántico de Canarias fueron rescatados el lunes. Los migrantes son 80 hombres y 6 mujeres que fueron llevados hasta el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, donde fueron recibidos por personal de la Cruz Roja que les prestó atención médica. El Servicio de Guardacostas de Salvamento Marítimo de España informó que un avión de búsqueda había estimado inicialmente que eran alrededor de 200 migrantes, por lo que pensaron podría ser un barco buscado en esa misma zona, que partió de Senegal hace unas dos semanas. Según la ONG española Caminando Fronteras, que basa sus datos en testimonios de migrantes o sus familias, un cayuco con unas 200 personas salió el 27 de junio de Senegal, a unos 1.700 kilómetros de las costas de Canarias. Un portavoz de Salvamento Marítimo informó que es probable que sea la misma embarcación. Sin embargo, no se trata de la única desaparición de la que alerta la organización, que pide también ayuda para buscar otras dos embarcaciones que, según sus informaciones, salieron del litoral senegalés el 23 de junio, una con 65 pasajeros y la otra con entre 50 y 60 personas a bordo. Hacemos otra pausa y ya regresamos.